Con cada hombre, la lluna es como tú Pero en mi sitio, lo copanas con el uno Digo que yo, mejor lo doy ¿Por qué a esa vez agachas la mirada? ¿Por qué me pides que sigamos siendo amigos? Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdona, pero que se ama Pueden parecer varales, mis distintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que hay problemas, ¿sabes qué? Se llaman tú Solo por eso, tú mereces hacerme el dolor Para sentirme un poquito más seguro Y si no tienes que decir, en qué fallado Recuerda que también con ti, te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, yo no te quiero Te me vas con esta historia Quiero tú estarás ¿Qué vas a hacer? Te he buscado una esposa y luego más te atento ¿Por qué de mí no deberías preocuparte? No debes provocar Que ya te escribiré un par de canciones Ya dándose a ocultar mis emociones Estaba pero poco en las palabras Y ahora desde esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Y hay frecuencia que yo no te he dicho aún Que ya que todavía sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besas el mentón Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué falla Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te levas con ese sonrisa tan definitiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!